¿Cómo se ha convertido el diseño industrial para la minoría? Son otros momentos muy distintos. En aquellos tiempos el diseño industrial era para minorías. Hoy el diseño ha entrado en las costumbres. La gente lo conoce, ha ampliado horizontes, propone nuevas disciplinas y se ha convertido en referente a la hora de tomar una decisión. Se ha vuelto también más transversal y creo que tiene un largo recorrido. Debe tener una intención interesante, previa, a la hora de formular cualquier propuesta. Debe remitirse a lo esencial porque esto tiene larga duración en el tiempo y tiene que resolver necesidades reales. Yo creo que si a todo esto le añades un toque de distinción, probablemente el resultado tenga esta duración que está formulada en la pregunta. ¿Cómo se ha convertido en la nueva utilidad? Sí, naturalmente. Hemos de hablar de las nuevas utilidades. Se trata de dar forma a lo desconocido sin extrañar las costumbres del usuario. Citaría como por ejemplo la bicicleta de montaña. La montaña existía, la bicicleta también. Pero nadie había hecho un producto a medida de este contexto. En cambio, surge una nueva realidad, que es una bicicleta proyectada para otros recorridos más allá de la carretera, que era su entorno natural. Podríamos hablar de muchas más cosas, del cajero automático. Antes íbamos a una ventanilla, mirábamos un documento, nos actualizaban la libretita con la cuenta corriente. Hoy todo esto ya ha cambiado totalmente y todos utilizamos un cajero automático. Dice, de estas situaciones, el futuro estará lleno. Y además, viene toda la cuestión de la integración. Hay que saber integrar. En el teléfono móvil, integramos muchas cosas. Integramos una linterna, integramos un navegador, integramos una cámara fotográfica. Es decir, hoy los objetos tienden a ser mucho más complejos, pero mucho más eficientes. Es toda una nueva disciplina proyectual que también va a dar recorrido en el futuro. Ha de tener un lenguaje propio, un toque de distinción y una cierta dosis de magia que consiga emocionar. La belleza en el diseño la encuentras cuando trasciende a su tiempo. O sea, Santo Tomás comentaba que la belleza va unida a la verdad. Cuando un objeto es sincero, es honesto, responde a las necesidades de los procesos y los materiales y resuelve bien su función, es un diseño verdad, es un diseño bello. Si entonces añadimos que el poeta Keits dice que un objeto bello es un placer eterno, entendemos entonces la transición hacia el arte. Antes, todo era muy de proximidad. El fabricante, el constructor de maquetas, el ingeniero al que hacías las consultas, todo esto ha cambiado sensiblemente. Las impresoras 3D, los prototipos que se fabrican en Taiwán, el cliente que es chino, la distribución que se hace en Europa, nada que ver. Entonces, es otra nueva manera de generar información. Y el diseñador tiene que estar adecuado para esta situación porque la información es su contrato que lo vincula de una parte con el cliente y otra con la sociedad. El futuro también incorpora la interacción de la que no hemos hablado antes, pero los objetos cada vez tienen una relación más directa con el usuario, con lo cual tienes que interactuar con ellos. El secreto de una buena interacción es la que nos habla de la excelencia del diseño.